A ver, ¿qué pedo? Vamos a ver si por esta razón, si logra hacer esto, si logra hacer el easter egg aquí en Multijugador, todos jodiéndome la madre, vamos a hacer, me autoproclamo yo un dios, ¿va? Empezamos con la primera nota, ¿está acá atrás? Dame la primera nota, excelente. ¡Oh, mira! ¡Para, para, para! ¡No es asco! ¡Hijo de...! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, hijo de la! ¡Fuck you! ¡Cómo no cabrón acá! Bueno, ya, a ver, a ver, primera nota de 7 y el botón, ok, ok, se podemos. Soy un pinche dios, a ver, ¡sí! A ver, vamos, 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 corre, corre, corre. Ah, no, está acá atrás, jeje, qué pendejo. Ok, va, 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 va. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 con la chiquita. Dale, está aquí en la banca el número 2. Aquí, 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 ahora sí lo doy. ¡Ah, va, 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 va! ¡Ahí, ya está, ya está, excelente, excelente! ¡Asparte, número 3! Ahí está, ya el otro rado. ¡Corre, corre, 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 corre! Está el boomer Lo agarramos Va, 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 va Puto si no, puto si no, puto si no Hacerlo Eso Cualquier cosa Por precaución, bebés Por precaución Corre, corre, corre Vamos a hacer Tercer, tercera, tercera Multijugador No mames Está bien cabrón Va, va, pinche mierda Va, va, va Vale, vale Tercer nota Va, va, va Cuarta, ¿dónde está la cuarta? En medio Me lleva En medio No No me hagan pasar eso Por favor No, no ahora Por favor Ok Eres un girl Eres un girl Tú puedes Corre, corre, corre Eres un girl Tú puedes, tú puedes Acá está la cuarta Excelente La cuarta Vamos por allá Corre, corre, corre Quinta, quinta, quinta ¿Dónde está la quinta? En el Raven Sí, sí, sí Párate, párate Eh, puto Agua, jajaja Párate, párate Si lo doy Soy un pinche macho Alfa peludo Gay, mamón Sansexual Que Oh, mira No mames Wow Corre, corre, corre Corre, corre, corre Qué emoción Más cuando vienen los reyes No mames Sí, sí, sí Eso Ya, ya Sexta, sexta Fuck you Pero acá necesitamos a fuerza de un francotirador Si no voy a valer queso Ay, ay, ay Voy a valer queso Qué pedo No, no, no A ver, a ver A ver Ah, puto, puto, puto Ahí está Lo tengo Jajaja A ver, a ver Gárame, gárame, gárame Ah, sí Tranquil, tranquil Bien rico ¿Le doy? A ver Ay, ay, ay No, no pasa Ni siquiera pasa por el hoy ¿Qué fuck you? No pasa por el hoyo A ver, entonces A ver, a ver Qué A ver Sale, sale, sale Vale, perfecto, perfecto, perfecto Perfecto A ver, a ver Y Sí, sí, sí Excelente Corre, corre, corre Último, último Último Sí, sí, sí Me emociono Esto me prende bien cabrón Me está prendiendo Me excita Dale Ah, bueno Uy, uy No se trabó, se trabó Joder, joder, joder Pum Ah, jajaja Ok, 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 ok No mueras, no mueras, no mueras No hay que morir, no hay que morir Somos un dios Los dioses no mueren Los dioses no mueren Vamos a acabar el ser ex Si lo acabamos en multijugador Somos un Ah, qué maldita eres Bueno, a ver Si lo acabo En este momento Yo me autopoclamo Dios del juego Sí, acabo esto En modo multijugador Y yo solo Nadie me está ayudando No creo que son nadie de acá Entonces, a ver Qué es lo que está pasando Oh, va, va Corre, 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 corre Solamente falta una La de en medio La de en medio La de en medio La de en medio Espera ¿Hay alguien ahí? Mi amigo Corre, corre, corre Ahí está Ah, huevo Corre, corre, corre La rama, la rama Se se quita, vale, verga Se se quita, vale, verga Se se quita, se se quita No se quita Ya, ya, ya Excelente Va, 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 va Pero no, qué pedo Ahí está Ah, ja, ja Sí Sí Soy bien chingón Ja, ja Me la pelas Ja, ja Me la pelas Vean hacia arriba Potos Vean esto, vean esto Vean esto Pum Ah, sí voltearon, ¿verdad? Que se la creyeron Perros Yo, a partir de este momento Ya, sin nada Yo, me autococamo el rey El dios De este juego Soy un crack Una pinche Así De 10 metros Vean El monte Y se listre Solo Multijugador Sin nadie Reto imposible Nadie de aquí va a poderlo Ni siquiera ninguno de los youtubers De Gears of War Nadie Nadie Soy bien chingón Sí Me encantó Me encantó esto Me encantó Me encantó Me encantó Sí Me encantó Me encantó Me encantó Ok, ok Por esta razón Soy un dios Soy un crack Y tienen que todos decir que sí Así que En este momento Comenta que soy un dios Porque pude hacer esto Si no ayuda de nadie Si no ayuda de nadie Ok Aprovechando este video Quiero darle a hacer un anuncio Pequeño, rápido y sencillo Voy a hacer un pequeño concurso Sobre una rifa De Esta bandera de JD Finis Que ves en pantalla Y también Sobre El juego de Gears of War 4 En versión físico Si estás de acuerdo Recuerda darle like Y comparte este video Comenta si quisieras Que viviera sorteo Si es que sí Házmelo saber Lo más rápido posible Para poder hacerlo Y no haya problemas Recuerda darle like A este video Si te encantó Como ya sé que te va a encantar Porque soy un crack Soy un dios Compartirlo Con tus camaradas Con tus canales Con los cóyuges Suscribirse a este canal Precio y hermoso No te cuesta absolutamente nada Así que vemos Hasta la próxima Se cuidan Se bañan Se bañan Se bañan de aguas Y se encargaras Bye 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 Soy un crack Tком